Sé que no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise hacer Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir Para decirte toda la verdad Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú Sé que no soy perfecto Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin La razón eres tú La razón para mostrar Mi sentimiento La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú